¿Qué es una recta? Una recta cuando tú coges dos puntos y los unes ¿Vale? Entonces yo tengo un punto, por ejemplo este Espérate Este me gusta más Y este Bueno, pues la recta une estos dos puntos Esa es una recta Ahora, ¿cómo sé yo? Si yo quiero hacer una tabla de esa, ¿qué hago? Pues está muy bien, yo digo, bueno, tiene un punto A, X, 0 y 0 Y un punto B, X, 1 y 1 ¿Vale? ¿Y ahora qué hago yo con esos puntos? ¿Me los como con papas? No La pendiente de la recta es Esto Que es I1, que es de aquí a aquí Menos este trozo, que es I0 Y esto, que es X1 De aquí a aquí Menos X0, que es de aquí a aquí Pues la pendiente es esto entre esto Y ahora viene la fórmula estrella ¿Vale? Y para escribir la cocción de la recta Yo escribo Que la sabrá ya No sé, Carlos Y yo No me mire más el soso ¿Vale? Está clarísimo Las demotécnicas Tienen que ser Obvias Entonces, si yo te doy el punto Y relacionar con cosas sexuales Te acuerdas mejor Yo no lo digo Lo dicen los que saben ¿Vale? Pero porque os reí Que lo dicen los que saben Los recordman de memorización Y nada Entonces la pendiente sería Esto es una cuestión de identificar Nada más Entonces, X0 y 0 X1 y 1 Hicieron un experimento Que ponían Como una tele Y ponían cuadritos de colores Y pusieron a chimpancé Adelante de los cuadritos de colores Y cuando le iban dando Se iban quitando Y salía otro Y luego pusieron a universitario ¿Quién ganó? Los chimpancés No sé qué pasaría Si lo hicieran en España Pero yo creo que Entonces, claro Ahí te quedaste un poco Diciendo Bueno 4 o 2 O sea, la pendiente es 2 Eso tú Y sub 0 Yo vengo de También es 2 Que mala suerte Más la pendiente Que es 2 Por X Menos X sub 0 Que es 1 Y me da Tofea 2X Pero bueno Es verdad Que 2X Si yo hago la tabla Yo sustituyo 1 1 por 2 es 2 Si yo sustituyo 3 3 por 2 es 6 ¿Vale? Ya está Coge el tel libro y ponte de recta Tiene un montón de pares de puntos Esto es la pendiente Otra forma que te van a dar la recta a ti ¿Vale? Te la van a dar así también Por ejemplo 2X Menos 3Y Más 4 Igual a 0 ¿Tú qué haces con esa recta? Pues este es a la I Te queda que I es igual A 2X Más 4 Partido 3 Y como me gusta A mí poner la E ¿Vale? Ya está Entonces la pendiente sería 2 T Tiene un montón de pares 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 Tiene un montón de pares